Les damos la bienvenida a una nueva edición de Tecnociencia 3D 2019. El programa de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El lugar donde la ciencia, la tecnología y la naturaleza se encuentran. A continuación conoceremos un interesante proyecto de la mano de la doctora Paula Teco, que trata sobre plantas nativas, exóticas e invasiones. Trabajo principalmente con invasiones biológicas. Estoy en un equipo y básicamente nos interesa entender los motivos por los cuales tienen éxito las plantas exóticas, es decir, plantas que no son autóctonas en nuestro sistema, por qué se vuelven invasoras y cuáles son sus potenciales impactos. Y en relación a eso estamos desarrollando distintos proyectos, algunos de los cuales tienen que ver con predecir, digamos, hasta dónde los sistemas montañosos pueden llegar. Otros que están vinculados más a entender cómo interactúan las distintas especies, principalmente plantas leñosas, estamos ahora trabajando. Con todo el equipo se van indagando como en distintas etapas, desde cuestiones de regeneración, de cuáles son los requerimientos de sus semillas, para que germinen, cuáles son las condiciones óptimas, etc. A si compiten entre ellas o si se facilitan una a la otra y que entonces el éxito de una pueda llevar a que tenga éxito la otra. En esos distintos proyectos trabajamos con gente de parques nacionales, que por ejemplo tienen muchos problemas con invasiones por plantas leñosas. Entonces se desarrollan tecinas de la carrera de ciencias biológicas u otros proyectos más grandes, en donde la información que generamos, digamos, tiene valor teórico para la disciplina en general, pero además intentamos que sea de utilidad para la conservación y para el manejo. En relación a eso, también ahora estamos intentando avanzar un poco sobre la relación entre las invasiones biológicas y la restauración de los sistemas invadidos. Y eso ya es un poquito más nuevo, estamos recién dando nuestros primeros pasos por ese lado. Estamos planeando viajar ahora a fin de año al Parque Nacional de Palmar, que es uno de los parques nacionales del país con mayores problemas con leñosas invasoras. No sé qué más. Estos proyectos en los que trabajamos, como dije antes, tienen muchas aristas y es por eso que también interactuamos con otros grupos del mismo instituto y de otros institutos. Entonces, por un lado, podemos trabajar con gente de LIDEA, de la universidad, que trabaja con aves, que dispersan las plantas con las que nosotros estamos estudiando. Y por otro lado, las plantas tienen interacciones con hongos y entonces que también condicionan su éxito. Entonces, también tenemos una fuerte interacción con el grupo de micología dentro del instituto, con el cual estamos llevando a cabo algunos proyectos. Y así, digamos, cada uno de los temas, hay alguien que está, digamos, a la cabeza llevándolo, pero necesita necesariamente nutrirse, digamos, de las otras áreas para tener un mejor panorama de qué es lo que está realmente ocurriendo y qué es lo que está explicando el éxito de las invasoras o qué es lo que puede, digamos, cuál es el punto que hay que tener en cuenta si se las quiere manejar o hacer algo al respecto. Y no sé qué más es esta cámara. Las plantas invasoras, en general, digamos, hay ciertas hipótesis que sostienen que uno de los motivos por los cuales son tan exitosas es que en estos nuevos sistemas a los cuales llegan no tienen todos los enemigos naturales que tenían en su área de origen y que eso, de alguna manera, gatilla su expansión. Si bien hay evidencias en relación a esto, lo cierto es que las invasoras que tenemos en nuestras sierras, muchas de ellas son consumidas por el ganado, que también es exótico, y de alguna manera eso las puede controlar o frenar un poco su invasión, pero por otro lado, ese mismo ganado que consume sus frutos, también las dispersa. Entonces, bueno, hay como ahí un balance entre que puede restringirlo. Muchas de ellas, la mayoría, tiene capacidad de rebrote, por lo cual puede consumir un poco de su biomasa, pero no las frena, y bueno, y esta misma capacidad de rebrote también es algo que les resulta una ventaja y que es un carácter compartido con la vegetación nativa a la hora de los incendios, en donde en general la gran mayoría puede rebrotar y recuperarse. En relación al control de las especies exóticas, depende mucho de en qué etapa se encuentra. Digamos, una cosa son las medidas que se toman cuando recién está naturalizándose, que es decir, en el momento en el cual ya puede establecerse sin cuidados humanos, donde en general la medida es sacarlas. Pero una vez que está expandida en el paisaje, en realidad ya las acciones tienen más que ver con el control o con la mitigación de los impactos que tiene. Es muy difícil controlarlas. Y hay distintas técnicas, desde métodos mecánicos, químicos, control biológico. Pero, digamos, el punto inicial tiene que ver con evitar que se sigan introduciendo. Entonces, es como, es lo más barato y lo más efectivo. Ahora hay un elenco de plantas invasoras con las cuales hay que trabajar y controlar. En parques nacionales, en los frentes de invasión. Por eso nosotros estamos tan interesados en saber hasta dónde pueden llegar, para llegar antes nosotros, digamos. En el próximo bloque continuaremos con el proyecto del doctor Carlos Urzelay, quien trabaja y se especializa en micología.